Prepárense porque se viene City Boys de frente a Copa. Bien, señores, esto va a arrancar en 3, en 2, en 1. ¡Esto! Se los cuento ahora. Porque Copa empata 0 por 0. Y Rira, chica ahí se lo tiene cerca, póngalo a correr muy bien, atento. El número 23, solo frente al arco, ¡le pega! No pasa absolutamente nada, pero muy cerca, muy cerca, las intenciones muy... Y Macías. Vamos a ver, levanta el centro, le pega el arco, impacta en la humanidad de un jugador del cuadro de City Boys. ¡Cuidado! ¡Hay gol, señores! ¡Increíble! ¡Gol! ¡De Copa! ¡Enrira marca la primera, sí señor! ¡Es increíble! ¡El portero no se lo imaginó! Pero fue polémico, ¿no, Bayron? Sí, siempre lo ha sido. Recordemos un partido, Barcelona-Liga, ¿no? Barcelona-Liga, ahí en el único compromiso que Bartuzón iba a ganar en Casa Blanca, justamente, Bayron Moreno adicionó varios minutos. ¡Vemos en esta jugada que le sale el arquero! ¡Alcines de Oliveira! ¡Muy bien, oportuno en esta jugada! Para sacarle... Un esfuerzo físico ya es desgastante y parece que también sufrió una pequeña lesión el jugador Anderson Granda. ¡Vemos en esta oportunidad un centro para ver quién le queda! ¡Ah, si le va quedando en el área! ¡Ah! ¡Saca el defensa! ¡Ahiroso sale el equipo de Copa! Permita interrumpirte, Cristian. Mala fortuna para el equipo y sí, 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 sí. ¡Final, final, 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 final! ¡Final del encuentro! ¡Copa 1, City Boy 0! Sí, justamente.